De Salazar Bondi no haber muerto, hubiera sido uno de los miembros más importantes de la filosofía de la relación. Él estaba, la señora me dijo, cuando llegó a Perú, estaba entusiasmado del grupo que había descubierto en la Argentina, que sí que no sabía que existía, y eso era filosofía. Ni lo que iba a generar. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos el día de hoy reunidos con el doctor Enrique Dussel. Agradezco muchísimo a mi querido amigo y colega Jorge Alberto Reyes López, quien ha sido uno de los que ha hecho posible este trabajo. Desde luego a todo el equipo en las cámaras. Y bueno, no me queda también por último, sino agradecer al propio doctor Enrique Dussel, por estar hoy aquí y concederme esta entrevista. Bueno, doctor Dussel, quisiera preguntarle nada más, quisiera que se pudiera presentar, por favor. Es decir, contarnos brevemente cómo se define, cómo se valora a lo largo de su vida, con respecto a su actualidad. Sí, cuando leí la pregunta, dije, es muy difícil contestarla y en poco tiempo. Pero por eso me remití a una publicación del origen allá por 1965, la revista Esprit, que dirigía Paul Ricoeur. Y entonces recapacité y dije, ¿cómo podría redefinir una vida? Yo creo que la mía he intentado ser un pensador. Siempre me agradó mucho tener claras las ideas, lograr perfilar los conceptos que uno utiliza. Un pensador, sin embargo, latinoamericano. Eso no fue desde el primer día, pero ahora ya me resulta casi horrible y insoportable. No aceptable el hecho de que uno dialoga, habla con alumnos, con colegas, en filosofía, y son completamente eurocéntricos. Ser eurocéntrico es imitar otro pensamiento que no es el nuestro. Por lo tanto, me defino como un pensador latinoamericano, pero usaría la palabra francesa o sastreana, militante. En el sentido de que está comprometido con la realidad y se juega dentro de ella. Es decir, piensa para aclarar lo que acontece a uno, a su familia y sobre todo a su pueblo. Un pensador latinoamericano, militante. No es un académico, un investigador, no es un solipsista que le gusta leer, sino que ante todo me gusta el poder pensar para modificar la realidad donde estamos viviendo. Un pensador latinoamericano, militante. Eso creo que intento serlo. Bien, continuando con esta idea de militancia que usted nos ha contestado muy amablemente, quisiera preguntar lo siguiente. En una entrevista reciente, hace algunos años, que sostuve con la profesora Dina Picotti, en julio del 2015, quien fuera también integrante de las filosofías de la liberación, nos comentaba lo siguiente. Ella decía, ninguno, y la cito, ninguno de los integrantes era populista, a propósito de la referencia entre el populismo y el peronismo. Pero unos eran peronistas y otros no, dice Dina Picotti, ahí está. Entonces, peronistas éramos muchos. Bien, partiendo de esta reflexión de la doctora Picotti, ¿usted estaría de acuerdo con estas palabras? ¿Cuál fue su relación con el peronismo? ¿Y cómo es que recuerda sus inicios en las filosofías de la liberación, sobre todo en relación al peronismo de 1973 a 1975? Sí, yo estuve en Argentina y en Mendoza hasta el año 59, o es decir, hasta mis 23 años. Pero después estuve 10 años en Europa. Primero en España, en Israel, en Francia, en Alemania. Después de 10 años volví a Argentina. Y volví como había ido. Nunca había votado al fin porque o había dictadura o no me tocaba. Lo cierto es que nunca en el fondo voté porque estaban los militares. Cuando volví, estaban de nuevo los militares. De tal manera que la lucha era contra un gobierno dictatorial organizado por Estados Unidos. Este siempre se levanta, se lava las manos. Pero era conscientemente organizado por el Departamento de Estado, el Pentágono. Nos metieron todos esos 20 años de dictaduras terribles en América Latina. Mataron a medio mundo. Yo estaba entonces en medio de esa realidad, pero enseñando. Y enseñando a veces abstractamente a los pensadores europeos. Fue asunto de cómo aterrizar a lo concreto. Y entonces, en ese momento, fuimos lentamente descubriendo lo que después se va a llamar filosofía en la liberación. El compromiso era con el pueblo. Yo andaba mucho por América Latina. Veía lo que había pasado en Cuba. Conocía México, Venezuela, Colombia, Brasil. Tengo un paquete así de billetes de avión de la época. Cientos de viajes por América. Veía cómo el pueblo en los años 60 estaba en movimiento. Entonces, yo veía esa realidad en cada país. Compraba materiales para inspirarme. Daba conferencias y veía cómo funcionaba lo que uno pensaba en los distintos países. Era una especie de toma de... Yo hablaba de la temperatura del mosto. Puede decir, en Mendoza se produce vino. Entonces, se toma la uva, se le saca el jugo y eso es el mosto. Y empieza la fermentación. Yo trabajaba... Estudié primero en Olo, antes de entrar a filosofía. Entonces, hay que tomar temperatura al mosto que va fermentando para hacer el vino. Entonces, yo decía, hay que tomar la temperatura en América Latina. ¿Cómo va el crecimiento de la conciencia del pueblo? Sí, el pueblo era fundamental. Había grandes movimientos sociales. Yo hablaba a esa gente, me hacía comprender. Tenía capacidad de expresión. En Argentina era toda una lucha de lo que había dejado Perón, que fue lanzado a España. Y en todo el peronismo era la expresión política del pueblo argentino. Y lo sigue siendo. Es un fenómeno a veces inexplicable para los extranjeros. Yo nunca fui peronista formalmente. Nunca adherí al partido, pagué una cota, saqué... Nunca tuve ningún puesto. Era un intelectual. Pero lo que yo decía impactaba al peronismo. Y impactaba a los grupos populares. A tal punto que un libro mío se llamó Dependencia o Liberación. Y fue tomado en todo el país como la consigna para todo un proceso electoral. Dependencia o Liberación. El título de un libro mío. Entonces, estaba comprometido con el pueblo. Por supuesto que ese pueblo muchas veces, y el peronismo tenía dimensiones muy populistas. Pero yo no adhería a ella. Más bien lo que me preguntaba era por el contenido de esa realidad política. Ya en esa época, de los fin de los sesenta, pensaba yo que la política era la filosofía primera. Porque es desde donde se empieza a plantear el problema filosófico. Así que no fui peronista formalmente. Los peronistas me leían. Y ese equívoco va a producir que cuando después me persigan, me expulsen, me expulsarán como un miembro de la juventud peronista, que era hasta guerrillera. Yo nunca fui peronista, ni nunca fui montonero, ni nunca fui guerrillero. Pero todo se confundía. Y en ese horizonte, doctor, un filósofo para usted que siempre comenta en su obra Crucial, que lo ha hecho dar un giro muy importante en su obra, ha sido el filósofo Emanuel Levinas. Quisiera comentar al respecto, bueno, citar las palabras de Carlos Biorlegui en un estudio justamente sobre la influencia de Levinas en su obra y en la de Juan Carlos Escanone. Biorlegui dice lo siguiente. Levinas aportaba también una base filosófica para justificar racionalmente la opción que desde la fe cristiana había tomado los teólogos y filósofos de la liberación a favor de la liberación sociopolítica de los pobres y oprimidos, entendidos tanto en su dimensión individual como social. Desde este referente, ¿cómo fue su acercamiento al filósofo Emanuel Levinas y su influjo en su pensamiento? Y respecto de esta cuestión también, ¿qué opinión le merece el trabajo de Daniel Guillot para pensar a este filósofo judío-lituano desde América Latina y sobre todo en perspectiva, digamos, de la última traducción de Totalidad Infinito que ha sido cambiada? Es decir, ya no figura Daniel Guillot como el traductor, sino ahora aparece Miguel García Baró en esta última edición que se ha hecho. Sí. La lectura de Levinas fue la culminación de todo un proceso y de muchos autores antes. Si hay algún autor que haya influenciado mi pensamiento filosóficamente, porque yo soy también, por otro lado, historiador y crítico de la teología, que son dimensiones distintas, pero en filosofía, fue sobre todo en la parte, cuando volví a Argentina, empecé a enseñar fenomenología, más bien la línea francesa, Merleau-Ponty, Sartre, pero sobre todo Riquet. Riquet fue mi maestro en la Sorbona y en el movimiento Esprit, que era el movimiento de Mounier, que en Mendoza se había llamado el humanismo y que habíamos dominado la universidad. Yo era el presidente del centro de filosofía cuando era estudiante. Un movimiento que seguía el pensamiento de Mounier y de Riquet. De tal manera que después de España a Israel, cuando fui a París, entonces yo me relacioné a Paul Riquet directamente y seguí sus cursos. Puedo decir que los primeros diez años de mi vida filosófica son más bien riquetrianos. Ellos me dio posibilidad de estudiar a América Latina como historiador y como filósofo, más como sociólogo o economista, era filósofo, era la fenomenología. Y desde ahí entonces Heidegger. Y leyendo ya Heidegger, ante el segundo centenario del nacimiento de Hegel, escribí un librito sobre Hegel. Me metí muy a fondo, había estado en Alemania, podía hacerlo en Alemania. Y fue después de la lectura profunda de Hegel y Heidegger, Heidegger lo tenía completo, lo leía por todas partes, apareció Levinas. Es decir, Levinas no fue un primero, sino fue la culminación de un proceso. Mi primer libro fue el humanismo semitas. Es decir, ya el programa judío lo presentaba ahí porque había estado en Israel. Entonces Levinas no me era nuevo. Pero yo no había leído Levinas antes del 70 o del 69. Cuando leí Levinas, este me ordenó de una manera más profunda las intuiciones que había tenido sobre el humanismo semitas. Y alguno que ha hecho el trabajo sobre mis cosas me dice, pero en realidad todo lo que dice Levinas, tú lo dijiste antes, desde Martin Buber, desde Neher y desde el estudio mismo del hebreo y demás. Es verdad, estaba yo muy preparado para entender a Levinas. Me lo dio Escanone, el libro Totalidad Infinito, y lo leí en una semana, lo entendí perfectamente. Me di cuenta que ahora tenía la herramienta para superar a Heidegger y empezar a descubrir América Latina y desde los grupos oprimidos, desde el pobre. Levinas fue un descubrimiento muy importante del grupo originario de lo que va a ser la filosofía de la liberación después. Creo que con eso respondo un poco a tu pregunta. Pero fue, yo digo, me despertó Levinas del sueño ontológico. Porque yo todo lo veía desde la ontología criticando a lo óntico, kantiano, moderno. Ya empezó la crítica a la modernidad. No desde la descolonialidad, pero ya crítica de la modernidad. Desde el 69 y aún antes, el 78. Pero después esto va a ir evolucionando. Y en ese, justamente, en ese horizonte es que, bueno, construyen, un poco saliéndome del guión, en el horizonte de las filosofías de la liberación, una serie de publicaciones y de reuniones colectivas. Quisiera preguntarle, sobre todo, por el manifiesto, en el libro que está en Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. ¿Cómo fue la gestación de este manifiesto de filosofía de la liberación? Debo decir que sí, fue un manifiesto, pero ya que estamos haciendo historia, ese manifiesto lo escribió y es el comienzo de la filosofía de la liberación. En América Latina los historiadores dicen así, a ver si la filosofía de la liberación empezó con Salazar Bondi o con Leopoldo Sea. No, la filosofía de la liberación la iniciamos nosotros. Y ese texto lo escribí yo de puño y letra, ni siquiera fue, era que ya estaba listo el tomo. Yo me dije, le falta algo a este tomo, entonces el patrón escribió en mi máquina Olivetti, esa página que es leída desde ahora aún, creo que fue un verdadero manifiesto. Y se está cumpliendo, pero lo escribió, no lo escribió nadie más. Voy a decir que yo sé quién empezó el proceso. Y esto hemos discutido con Rodríguez y hemos, con los peruanos y con todos, ¿de dónde surgió la filosofía de la liberación? La filosofía de la liberación, primero nadie le puso el nombre, sino se le puso el nombre desde afuera. Pero ciertamente fue un grupo en el cual con Escanone fuimos el origen. Pero aún Escanone venía aterrizando de Europa. Habiendo estudiado, habló de él y desde la escuela de Innsbruck, en alemán, muy bien, Heidegger, pero él no había aterrizado en América Latina, ni conocía América Latina. Justamente en el 69 organizamos una semana académica en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires y yo le dije a Escanone, vos me empezás a hablar de América Latina. Y yo le digo, ah, bravo, se me empezó a meter en el tema. Yo hacía, desde mi tesis doctoral sobre los indios, desde que mucho antes estaba ya trabajando en América Latina. Tenía en los años 70, tenía casi 20 años de trabajar en América Latina. Entonces era América Latina más el pensamiento europeo, más Levinas, de origen a la filosofía de la liberación, vista en la perspectiva. Pues yo lo inicié. Yo leí Salazar Bondi, pero Salazar Bondi no habló de la filosofía de la liberación. Habló de una cultura dominada, de la dominación. Si hay filosofía en América Latina, y respondió que no. Entonces no era filosofía de la liberación. Y Leopoldo Seale contestó desde una posición muy eurocéntrica. ¿Cómo que no va a haber? La filosofía es universal y siempre la hubo. Tampoco era eso. Era, entonces, ante esa polémica, yo estuve en México y tengo aquí un disco, te lo voy a mostrar, en donde hay un discurso de Salazar Bondi, de Leopoldo Seale, de Abelardo Villegas, y mío. Es un disco hecho en disco por la UNAM. Nadie lo conoce, Gassi, porque pasó a la historia. Pero donde yo aparezca. Y entonces ahí yo planteé el tema filosofía de liberación, lo demás no. Salazar Bondi nunca habló de filosofía de liberación. La señora misma, cuando la conocí, después que murió Salazar, me dijo qué contento se puso en la reunión de Buenos Aires en 1973. Salazar Bondi, cuando vio 500 filósofos planteando los temas de la filosofía latinoamericana de esa manera. Y entonces Salazar se encontró con un movimiento que él no sabía dónde había surgido. Era de las semanas académicas, que primero fueron 50, en el 69, en el 70 éramos 100, y en el 73 eran 500, y en el 74 eran 800 participantes. El número fue creciendo y después ya vino la dictadura más cerrada y se desapareció el grupo. Pero eso surgió en Argentina en el año 79, 70. Y hermanos, ese manifiesto lo escribió y está bien definido, yo creo, lo que va a ser la filosofía de liberación, que todavía estaba dando sus primeros pasos. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos tan valiosos. Agradecemos al público. Y bueno, esta ha sido la primera edición, esperamos una segunda. Y si el tiempo y las posibilidades nos dan, posibles ediciones, muchísimas gracias a todos. Y desde luego y sobre todo muchísimas gracias a usted por su tiempo.